Mentirosa Se te está poniendo escasa Mentirosa, mentirosa Dice que te va muy bien Pero a mí tú no me engañas Dice que te va muy bien Pero a mí tú no me engañas Porque al daño de dejarte Con la misma ropa canta Mentirosa, mentirosa Tan bonita como estaba Cuando te fuiste de casa Tan bonita como estaba Cuando te fuiste de casa Y ahora te encuentras fea Y flaca como una tabla Mentirosa, mentirosa 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 Como un bacalao Mentirosa Esta flaca y palma Como un bacalao Mentirosa Esa sementora No te ha resultado Mentirosa Esa sementora No te ha resultado Mentirosa No vale un kilo, no No vale nada Mentirosa 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 Me manda a decir Mentirosa Pero si lo tienes Amor ¿Qué me importa a mí? Mentirosa Pero si lo tienes ¿Qué me importa a mí? Mentirosa Que tú tengas una, que tú tengas dos Mentirosa, pero no te han dado lo que te di yo Mentirosa, pero no te han dado lo que te di yo Mentirosa, no vale un kilo tú, no vale nada Mentirosa, no vale un chavo no te acerque más Mentirosa, no vale un kilo tú, no vale nada Mentirosa, te fuiste conmigo Mentirosa, te fuiste conmigo Mentirosa, pero no jugaba Mentirosa, esta fue a caipa Mentirosa, esta fue a caipa Mentirosa, esa fue a caipa Mentirosa, esa es aventura Mentirosa, esa es aventura Mentirosa, no te ha resultado Mentirosa, no vale un kilo tú Mentirosa, no vale un chavo no te acerque más Mentirosa, no vale nada Mentirosa, esa es aventura Mentirosa, esa es aventura Mentirosa, esa es aventura